Tú decías Que me querías Que nunca, nunca dejarías de quererme Fueron mentiras Puras mentiras Cuando decías Que me querías Fueron mentiras Puras mentiras Cuando decías Que me querías Fueron mentiras Puras mentiras Cuando decías Que me querías Música Tú decías Que me querías Que nunca, nunca dejarías de quererme Fueron mentiras Fueron mentiras Puras mentiras Cuando decías Cuando decías Que me querías Fueron mentiras Puras mentiras Cuando decías Cuando decías Que me querías Música 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 Gracias.